Maritos todos, vamos con uno de los buenos Nos conocen todos Fue un aplauso para la primera guitarra Él es Héctor Casandro Cabral, excelente músico Un aplauso, un aplauso de lo que es bueno Guitarra rítmica, Ezequiel Cabral Percusión, el flaco Lázaro Cabral ¡Vamos! 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 Todo, todo, este es conocido, eh Ya me contaron Estás hablando mal de mí Y que te dudas Porque según ya me encontraste De nuevo vaya que no hay razón Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Tu boca alegre Ya te conozco y sé que no parece un beso y de personas Pero tú Ya no te dejo No te creas tan importante Si a sufrirás no tengo tiempo Para odiarte Si me cerraron las heridas con alcohol Ni borracho voy de mí A buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Si a sufrirás no tengo tiempo No te creas tan importante No te creas tan importante ¿Qué quieres saber? Cantarla, dale, dale Dale, dale, dale No te quedas tan importante Ay, te cargó, por favor Sigue, 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 nos vamos Maritos todos, alegría El que no hace palmas tiene amigas Arriba, casal Llegando hasta el carnaval Quebraneño, bicholita Llegando hasta el carnaval Quebraneño, bicholita 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 Un pago aqueñito, un pago aqueñito, y esta leña quedará un pago aqueñito para cantar, y el que echará el rumbo con un pago aqueñito para bailar. Un pago aqueñito, un pago aqueñito, y esta leña quedará un pago aqueñito para cantar.